Muy buenas tardes, Presidenta, Secretario, compañeros regidores, medios de comunicación, público en general que hoy nos acompañan. Mi intervención en este punto del orden del día es referente al acuerdo que estamos a punto de votar sobre la aceptación de la donación de diversos predios de la desarrolladora Alta Homes. Este es un tema que se está trabajando desde las administraciones pasadas. Lo que se hizo en el pasado no es tema para ver o juzgar ahorita. El punto aquí es el trabajo que se ha estado realizando en esta administración por parte de la Comisión de Diricia Competente. Y si la comisión ya determinó trabajando en conjunto, analizando y por profesionalismo emitieron un resultado a favor es respetable por el tiempo que se ha estado realizando el trabajo. En investigación, además de formalidades y requisitos, se pasó a otras áreas que tienen competencia en los dictámenes como la mejora regulatoria, quien de igual manera emitió su dictamen a favor. Es importante hacer mención que este acuerdo no es algo nuevo, porque como bien dijo mi compañero, se ha subido en una sesión de varios meses atrás y que fue rechazado por el análisis y percepción de nosotros los regidores. No era viable exactamente por las dimensiones de los predios y es por el mismo motivo que se mandó a estudio y análisis en la Comisión de Diricia. Después de tanto tiempo, es hasta ahora que se vuelve a ser sometido a este cuerpo colegiado. Hago hincapié en esto porque al volver a bajar este punto solo estaríamos atrasando nuevamente el procedimiento de la donación, la cual ya no tiene posibilidades de cambios. Y dejando en claro que no estoy a favor de los pequeños predios porque entiendo que son inoperantes por grandes obras. Y dejando claro, es por eso que en futuros proyectos de desarrolladoras y constructoras se estará trabajando en la regularización para mejorar este tipo de cuestiones y para que las futuras áreas de donación sean viables con las dimensiones necesarias como marque la ley, con la finalidad de crear espacios públicos como escuelas, hospitales, parques, entre otras obras públicas que son necesarias para nuestra sociedad. Desde mi criterio es pertinente realizar lo que al gobierno nos compete, lo cual es el uso de los predios en donación para el beneficio de la ciudadanía, con lo cual mi voto será a favor para así poder proceder a una mejora en nuestra sociedad. Es cuanto. Gracias.